En Ultar vivían un viejo campesino y su esposa, que se deleitaban con atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. No se sabe por qué lo hacían. Puede que odiaran la voz del gato a la noche o les pareciera mal que corrieran por los patios en el atardecer. Este viejo y su esposa mataban cada gato que se acercara a su cabaña, y la forma en la que lo hacían era extremadamente peculiar. Los aldeanos no le discutían al viejo y a su esposa por su manera de vivir, ya que vivían en una pequeña cabaña, oscura y escondida. Los dueños de los gatos los odiaban. Algunas veces se descuidaban y sus gatos se perdían. Y luego, a la noche, se escuchaban esos ruidos peculiares. Un día, una caravana de extraños peregrinos entró a las calles de Ultar. Eran personas oscuras y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. El líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre estos. También había un huérfano con un gato negro. La gente oscura lo llamaba Menes. Era un niño que sonreía más frecuentemente de lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su gatito. La tercera mañana Menes no pudo encontrar su gato. Y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y de su mujer, y de los ruidos que escuchaban por la noche. Al escuchar esto, Menes estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma extraño. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, en el cielo parecían formarse cosas exóticas. Eran como las formas de criaturas híbridas, coronadas con discos de costados gastados. Esa noche los errantes dejaron el pueblo y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de las casas se preocuparon al ver que no había ningún gato en el pueblo. Todos los gatos habían desaparecido de sus casas. Cranon, un anciano, juró que la gente siniestra se los había llevado, como venganza de la muerte del gatito de Menes. Pero en cambio Nid, el enjunto notario, dijo que el viejo y su esposa eran los más sospechosos. El hijo del posadero dijo verlos bajo los árboles, caminando lento y en círculos. Pero los aldeanos no le creyeron. Al amanecer, cada gato volvió a su casa y no tocó su comida durante dos días. Solo durmieron frente al fuego y bajo el sol. Cranon insistió nuevamente en que era obra de la gente siniestra. Los aldeanos notaron que en la cabaña del viejo y su esposa no se prendía la luz al atardecer. La semana siguiente, el burgomaestre decidió llamar a la silenciosa morada. Llevó con él a testigos como Shang, un herrero y Tul, un cortador de piedras. Echaron abajo la puerta y encontraron dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra y una variedad de insectos arrastrándose por las esquinas. Hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Hultar. Zad, un forense, discutió con Nid, con Cranon y también con Shang y Tul. Fueron abrumados con preguntas e incluso al pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado. Y finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Jatek y discutida por los viajeros en Nid, a saber que en Hultar ningún hombre puede matar a un gato.